Ahora no le peguen, ese es un anciano, cabrón. ¡Pincho clavo de mierda! ¡Eres un esclavo de ese asesino! ¡Pinches asesinos de mierda! ¿Cuánto vale tu dignidad, bójate? ¿Cuánto vale tu dignidad, mierda? ¡Vales 11 mil baros al mes, puto! ¡Es lo que vale tu vida, cabrón! ¡Una ambulancia! ¡Hijo de perro! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, haz por aquí! ¡Cámara, cámaras, cámaras, cámaras! ¡Ya dije la verdad! ¡Ya no se acerquen! ¡Ya no se acerquen! ¡Ya no se acerquen! ¡Pero por favor, es que ya reclamen! ¡Pinches asesinos! ¡Pinches cabrones! ¡Sí! ¡No me te acerquen! Igual a mí, y yo no me estoy... ¡Estaba parada, sí! ¡Pinches putos! ¡No! ¡Ya, probé! ¿O perfecto? ¡A ver! A ver... Vamos a hablarlo.. ¡Ay, qué hay que hablar en una ambulancia! Un 2015 para entrar aquí, voy a estar con él' ¡Que fijo bonita de allá! ¡Arriba todo o verá! ¡Accento! ¡Arriba! ¡Ahí! ¿Qué trabajo hay? ¿En lo compás? No sé. ¿En lo compás? No sé. Se coche y se pegó. Tengo que tomar el pez a mi vieja.